¡Suscríbete al canal! Cuando nos veía las dos y ninguna sabía Mírame, dime que no Dijo que fui la mejor Cuando hacíamos el amor Lo recuerdo con dolor No puedo evitar pensar en tu maldad Todo lo que creí que era verdad Y bien fingías cuando me decías Y no coincidía con lo que tú hacías Bebé, no me acostumbré A que me miraras pensando en su piel A que me llamaras una y otra vez Si una no te daba, la otra podría ser Mentía, también te mentía De noche y de día Mentía, mentía También te mentía De noche y de día Mentía Más allá de las estrellas Si tú eres feliz con ella Anda y ve Solo quiero que lo entiendas Y sepas que Me disculpo si fue duro La culpa es de... Yo si me tolió Una inspiración Un beso al rencor Y cada que llegaba Se me atarantaba el pecho Al sentirte cerca Cuando me decías Que tenía el derecho Tan afortunada Pensaba en las ganas Que quería tenerlo Si nos quiso, nos dejó Ya no importa Solo ingenuos Tú y yo, mamá Mentía También te mentía De noche y de día Mentía Mentía También te mentía De noche y de día Mentía Mentía Oh Más allá de las estrellas Perdí mi fe Si tú eres feliz con ella Anda y ve Solo quiero que lo entiendas Y sepas que Me disculpo si fue duro La culpa es de... La culpa es de... Más allá de las estrellas Perdí mi fe Si tú eres feliz con ella Anda y ve Solo quiero que lo entiendas Y sepas que Me disculpo si fue duro La culpa es de... Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil